Desactivamos y vemos esto Soy un capo, me spoileé todo el video Te das cuenta que me cuesta una banda Y la vieron por la ciudad Es la primera vez que la veo La primera vez que la veo La primera vez que la veo por la ciudad Esa es todo lo que quiero Es la primera vez que la veo La primera vez que la veo por la ciudad Buscándola cubran venenos Esos corazones tan buenos Están tan mal Ok, hasta ahora lo que vengo escuchando O sea, a lo que es letra me llevo una banda Pero esperen, estoy esperando más Por la ciudad Entre tanto movimiento Quinta dirección del viento Siempre fiel a sus tiempos Va por la ciudad Y por primera vela encuentro Dándola nota en el centro Un poco tarde pero yendo Llego y la veo bajar Llego y la veo bajar Haciendo que suba como ascensor celestial El cielo está perdiéndome en su bola de cristal No pienso en el futuro con el presente El margen se ve más en H de que en esos televisores Te da cuenta esto? Estaba esperando yo, boludo El margen se ve más en H de que en esos televisores Y a veces hasta siento que hablo con ellos de las anteriores Si quiero otro trago no sé comer ni me menciones Ok, me dijo nos vimos y ya fue Borré las conversaciones Derechos y admisiones Otra vez hay que pedirle a Dios que no perdone Otra vez hay que explicarle Innecetariamente las razones Otra vez hay que ponerse Del otro lugar donde nadie se pone Otra vez salgo buscando mi postre Acá donde ya nadie come Ya nadie come Yo vuelvo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo No importa si es tarde o temprano como para hacerlo Yo vuelvo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo Y aumenta esta fiebre el detalle que no encuentras remedio Buscando la cura en venenos Mi corazón que es tan bueno buscando la cura en venenos Amigo Voy a morir Mi corazón que es tan bueno está tan mal Todo este tiempo fue un duelo de ansiedad Porque moría de ganas de poderte conocer Y es la primera vez que te veo La primera vez que te veo La primera vez que te veo Por la ciudad Gozo todo lo que quiero Y es la primera vez que te veo La primera vez que te veo Por la ciudad Yeah Mi corazón que es tan bueno Buscando la cura en venenos Mi corazón que es tan bueno Buscando la Eso es todo lo que quiero Uhhh se le ha rechado el perro que onda Unos dicen que la vieron por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Eso es todo lo que quiero Por la ciudad Eso es todo lo que quiero La subió Igual O sea La letra me reservó Una locura Literal Que de hecho Lo volvería a escuchar Pero no lo voy a hacer ahora Pero lo volvería a escuchar Porque muy llevado Pero No me movió todo como otros Ojo Primera vez que me pasa dentro de mucho tiempo con ICA O sea No me quedé que me moría Pero me pareció un temardo nazi O sea literal No son temas mal ni en pedo Pero como les digo Me venía literalmente Me voy a moviendo todo el suelo Los temas de ICA Este fue como más chill Fue más tranquilo De todas maneras terribles barrones Así que derrota Es que eres muy diablico O sea Por la ciudad Es la primera vez que la veo La primera vez que la veo La primera vez que la veo Por la ciudad Eso es todo lo que quiero Y es la primera vez que la veo La primera vez que la veo Por la ciudad Yeah Yeah Buscando la cura en venenos